Buenos días. Buenos días. A ver chicos, no voy a estar con mi cámara apagada. A ver, prendan su cámara ustedes. A ver, prendan su cámara. A ver, esperamos un minuto. Muy bien. A ver, un momento. A ver chicos, vamos a hacer gramático ya. Les voy adelantando. A ver, un momento. ¿Se ve el tema? ¿Se ve? Sí, se ve, profesor. Muy bien. A ver, un minuto ya. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Uso de la G. Muy bien. A ver sus cámaras. Se ve todo, ¿no? Ya, a ver, esperamos un minuto. ¿Qué dice? 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 Comenzamos. A ver, chicos, antes de avanzar la clase, le voy diciendo, ¿ya? La otra semana subo gramática, la tarea de religión ya subí, lo pueden ver en la plataforma, ¿ya? Para no recargarle mucho del trabajo, un curso vamos a subir una semana, y la otra semana, y la otra, así vamos a intercalar, ¿ya? Muy bien, el día de hoy vamos a hacer el uso de la G, de la Y y de la J, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer esos dos, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué nos dicen? Vamos a comenzar con el uso de la G, ¿no? De la G, a ver, a ver, de la G. La letra G puede tener dos sonidos, uno suave, ¿no? Cuando va antes de una vocal, cuando va antes de una vocal, ¿ves? Antes de una vocal, ¿ya? A, o, u, cuando va antes de una vocal, o de consonante. Y otro fuerte, como el de la J, cuando va antes de la vocal, E, I, antes de la vocal, E, ¿ya? El primer sonido estaba representado por el fonema G, y el segundo está representado por el fonema J. El sonido fuerte, que es J, una vez se escribe con G y otras con J. Por esa razón, se requiere aplicar las siguientes reglas para el uso correcto de las letras. La G se usa para representar un sonido más suave, un sonido más ligero, ¿no? Correspondiente al fonema G, en los siguientes casos, la G, antes de la A, O, U, O, ¿no? Antes, mejor dicho, de las vocales, de las vocales, ¿ya? De las vocales. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo gato, ¿cuál será el vocal ahí que está yendo? ¿Ah? ¿El vocal? ¿El vocal? La vocal, ¿no? A ver, un momento. A ver, un momento. A ver. Seguimos, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, a ver, vengo, ¿delante de qué vocal está yendo? O. Claro, ¿no? Tienes que ir delante de una vocal, dice, ¿ah? Delante de una vocal. Puede ser abierta o puede ser cerrar, delante de una vocal. Si yo digo gusto, ¿delante de qué vocal está yendo? O. 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 Si yo digo agua, ¿delante de qué vocal está yendo? A. A. O. O. Delante de la uve. O. Tienes que tener claro. La g va delante de una vocal. ¿Qué cosa? Da, da, después. Si yo digo, por ejemplo, a ver, pugna. A ver, también puede ir después de una vocal, ¿ah? O también puede ir después de una vocal. Puede ir delante de una vocal o puede ir después de una vocal. Si yo digo pugna. ¿Después de qué vocal está yendo? U. U. Claro, de la u, ¿no? De la u, ¿ya? De la u. Muy bien, ¿se entiende, ¿se ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, levante su mano. A ver, ejemplos de G. Puede ser antes de una vocal o puede ser después de una vocal. ¿Ya? A ver, levante su mano, chicos. Profesor, ¿cómo se llama? También se puede usar la R. ¿Cómo? La G con la R. ¿Cómo se puede usar, profesor? No, no. Estamos en G. En G estamos. La G va antes de una vocal o después de una vocal. Cualquiera. Ya puede ser la vocal abierta o ya puede ser la vocal cerrada, ¿sí? A ver, Bermúdez. Enrique. Gorro. ¿Cómo? Gorro. ¿Delante de qué vocal está yendo? De la O. Muy bien, delante de la vocal O, ¿no? Bri Limas. Galán. Galán. ¿Delante de qué vocal está yendo? A. Del A, ¿no? Muy bien, del A. Villacor. A ver, baje su mano. Inga, corne. Agujero. Del A. Del A. Agujero. ¿Delante de qué vocal está yendo? De la U. De la U. Muy bien, ¿ya? No te olvides, puede ir delante de una vocal o después de una vocal, la letra G, ¿ya? Bri, no va a bajar su mano, ¿no? A ver, Longy, Bri. A Longy, creo que ya participó, ¿no? Le bajamos dos puntos a Longy, ¿ya? ¿Sí? No baja su mano. Villacorta. Gallo. Gallo. ¿Delante de qué vocal está yendo? De la A. De la A, ¿no? Muy bien. Pues, vuelvo a recalcar, la letra G puede ir delante de una vocal o después de una vocal, ¿ya? ¿Ve, Alexandra? Gaviota. ¿Cómo? Gaviota. ¿Delante de qué vocal está yendo? A. De la A, ¿no? Muy bien, muy bien, ¿ya? Delante de la vocal A, dice, ¿no? Muy bien. Castillo Zúñiga. Gato. Gato. ¿Delante de qué vocal está yendo? A. Ah, muy bien, muy bien, ¿ya? Agama. Guantes. Guantes. ¿Delante de qué vocal está yendo? U. Muy bien. Usted tiene que decir, ¿ya? ¿Delante de qué vocal o después de qué vocal está poniendo, ya? A ver, muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ya. Por ejemplo, dos nos dice, antes de E y de I. En estos casos hay que insertar una U. ¿Ves? Puede, la vocal G, puede ir, puede ir, eh, antes de una E o de una I. Pero al medio tiene que haber una U. Por ejemplo, si yo digo guerra. Guerra. Por ejemplo, al medio está una U. Una U. Una U. ¿Ya? Una U. Si yo digo guitarra, al medio está una U. Si yo digo guirnalda, al medio está una U. Después de la G, siempre va la E o la I. Después de la G, siempre va la I, la I, la E y la I. Pero al medio tiene que haber una U. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. A ver, ejemplo de ustedes. A ver, esa parte. A ver, estoy anotando acá. Enrique. Guantes. Guantes. Muy bien, ¿no? Al medio. A ver. Muy bien. A ver. Momento. A ver. Guarnis. Lingüístico. Lingüístico, ¿no? Muy bien. Al medio está una U, ¿no? A ver, Britt. No, no se te escucha. Longy. Creo que está mal tu audio. Escriben en chat, ¿ya? Escriben en chat, ¿sí? En el chat escriben, ¿ya? Creo que está mal tu audio. A ver. Muy bien, seguimos. Zinga, corne. Agua. 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 Muy bien. Al medio está una U, ¿no? Alexandra. Guitarra. Guitarra. Muy bien. Al medio está una U, ¿no? Abril, Limas. Guiso. Guiso. Muy bien. Al medio está una U, ¿ves? La U es la que prácticamente separa la G de la vocal. Lo divorcia, prácticamente lo separa, ¿no? Antonio. Guacamayo. 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 Muy bien, muy bien. Lo separa la U, ¿no? Agama, munguía. Gusano. Gusano. ¿Y dónde está la vocal? Entonces, pues, la U, lo más. La U tiene que separar U de una vocal. Claro, aunque la U es vocal, pero te pide la E o la I. O la A también. No va. Verde, Robles. Aguacate. Verde. Aguacate. Aguacate. ¿Cómo? Aguacate. Muy bien, muy bien. Kimberly Vázquez. Guillotina, profesor. ¿Cómo? Guillotina. Muy bien. Villacorta. Villacorta. Guanábana. Guanábana. Muy bien, Guanábana, ¿no? La U está separando de la vocal A, dice, ¿no? Contreras Carrillo. Aguacate. Muy bien. Y Ava. Aguado. Muy bien, aguado. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. A ver, Castillo Zúñiga. Ya. Muy bien, pasamos al siguiente. ¿Se entiende esa parte? A ver, Gamarra, Zárate. Guisado. ¿Cómo? Guisado. 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 Muy bien, muy bien. Estrada, Luciana. Guerra. ¿Cómo? Guerra. Muy bien, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Muy bien. Acá he puesto un cuadro, ¿ya? Un cuadro. Uso de la G. Las palabras que empiezan por GEO, G, G, IN. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, de GEO. Yo puedo, palabras que empiezan por GEO, ¿ah? Yo puedo formar geografía. Yo también puedo formar geógrafo, ¿ves? A ver, con G, palabras que empiezan por G, a ver, Verde Robles. Verde. Geología. Muy bien. Kimberly Vázquez. Geo, geometría, profesor. Muy bien. Lima, Brigitte. Geometría. De Inga. Geo, geográfico. Guarnis. Guarnis. Ge, sí, profe. Geografía. Muy bien, Estrada. Geranio. ¿Cómo? Geranio. ¿Geranio? ¿Y dónde está GEO? Con GEO, hemos dicho. Que tiene que empezar. Geo. Enrique. Geógrafo. Geógrafo. Muy bien, muy bien. A ver. Alexandra. Alexandra. ¿Qué será? ¿Cómo? Geóspera. Muy bien. Estrada, Luciana, ya participó a su mano en esta notada. Allá va el Estacio. Geobotánica. Munguía. Geólogo. Valeria. Geocéntrico. Muy bien. Loni, Brit. Paso siguiente, Villa Corta. Loni, creo que tu cámara, tu audio está mala, no sé si te escucha. Escribe en el chat. Villa Corta. Geológico. Muy bien. ¿Qué dice Valeria? Guarda. Hidalgo, geógrafo. Muy bien. Geofísica. Castillo, el último. Geometría. Geometría. Muy bien. También nos dice palabras que empiezan por gen. Puede ser gente. Puede ser prácticamente gentible con gen. A ver, los cinco primeros, lo más voy a preguntar, ¿ya? A ver, Inga Corne. Genio. Genio. Y hemos pasado con G, o estamos con gen. Kimberly. Hola, profe. Genocida. Genocida, profesor. ¿Ah? Profesor. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Genocida, profesor. Muy bien. Gamalra, Zárate. Generación. Generación. Guarniz. Gentilicio. Gentilicio. Verde. No está verde. Geriátrico. Geriátrico. Estrada. Geriátrico. Estrada. Tengible, profesor. Tengible, ¿ya? Muy bien. Enrique. General, general, general. General. No, muy bien, general. A verde le bajamos puntos, ¿ya? Ya tiene su participación, no baja su mano, ¿sí? Pierdes la participación, verde. Ya perdiste. Alexandra. Génesis. Génesis. Villacorta. Gentil. Muy bien. Agama. Agencia. Agencia. Que comienza con gentil. Agencia comenzará con. Gente. Gente. Bien. Ya va. Ya va. Generador. Generador. Muy bien. Generador. También tenemos, chicos, las palabras que empiezan con gest. Puede ser gestante. Puede ser gestación, ¿no? ¿Ya? A ver, Villacorta. Villacorta. Eh, ya, profesor. Eh, gestante. Muy bien. Verde Robles. Gestión. Gestión. Kimberly. Gestacional, profesor. Muy bien. Estrada, Luciana. Estrada, Luciana. Gesto, profesor. ¿Todo? Gesto. Gesto, no. En acorde. Estación. Estación, muy bien. Ya va. Ya va. Estacional. Estacional. Alexandra. Gestión. Gestión. Y gestión. Y gestión. Y gestión. Munguía. Munguía. No está. No está. Munguía. Esa gama. Esa gama. Esa gama. No, soy a gama. A ver, Munguía, te estoy diciendo. O no hay otro apellido, no es Munguía. Mi hermana se llama Munguía. Ahí está su gama Munguía. A ver, agama Munguía. Gest. Gest. Warnese. Gestadura. ¿Cómo? Gestadura. Está dura. Agama, Zárate. Es. Zárate. Gestionar. Gestionar. Contreras Carrillo. Enrique. Sugestión. ¿Cómo? Sugestión. Sugestión. ¿Y dónde está? Que conmigo está. Profesor, su gestión. Y, pero, ¿tiene que comenzar con GES? Gestión. Gestión, claro. Acá su gestión comienza con GES. Hasta ahí nomás, ya. Profesor, en la palabra que dijo Alexandra, dijo digestión, y no comienza con gestión. Sí, a ver, vamos a ver. También, chicos, a ver, se escribe con G las palabras que terminan en GIO, ¿no? En GIA. En GION. ¿No? Eh, GIONAL. GER. GIR. ¿No? Y GERAR, ¿no? Por ejemplo, a ver, de GIO, ¿qué puede ser? Palabras que terminan con GIO. A ver, ya va el estacio. VIA CORTA. Intocable. Con GIO, ¿ah? Que termina ya con GIO. A ver, verde, Robles. REGION. 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 VIA CORTA. VIA CORTA. A ver, chicos, creo que algunos, creo que cuando participamos hay que entrar al toque, ¿ah? Enrique. ELOGIO. ELOGIO, muy bien. Kimberly. LITIGIO. ¿Cómo? LITIGIO. LITIGIO, muy bien. Valeria JARRA. COLEGIO. COLEGIO, muy bien. GUARNIS. PRODIGIO. ¿Cómo? PRODIGIO. PRODIGIO, muy bien, muy bien. Y Ava Restacio. CONTAGIO. CONTAGIO, muy bien. Que termina en GIO, ¿ah? Muy bien. Agama Munguía. REFUGIO. Muy bien, muy bien. ALEXANDRA. SUFRASIO. Muy bien. INGA CORNE. PRODIGIO. ELIGIO. Muy bien. VIA CORTA. VIA CORTA. REFUGIO. ¿Cómo? REFUGIO. Muy bien. ESTRADA, LUCIANA. SORTILEGIO. ¿Cómo? SORTILEGIO. Muy bien. CONTRERAS, CARRIO. ELIGIO. Muy bien. Seguimos. También se escriben con G las palabras que terminan en GIA. Puede ser BIOLOGÍA. No termina en GIA, ¿no? A ver, ESTRADA, LUCIANA. ESTRADA. ESTRADA. MONARGÍA. Muy bien. KIMBERLY VÁSQUES. ANTOLOGÍA, PROFESOR. ANTOLOGÍA. Muy bien. TOLENTINO RODRÍGUEZ. GEOLOGÍA. Muy bien. VERDE. ORGÍA. ORGÍA. Muy bien. INGA CORNE. OTRO RINGOLARINGOLOGÍA. Muy bien. VALERIA JARRA. NOSTALGIA. Muy bien. ENRIQUE. MAGIA. ¿Cómo? MAGIA. Muy bien. ALEXANDRA. PLAGIA. ¿Cómo? PLAGIA. PLAGIA. Sí. Muy bien. A VALERIA. A ALEXANDRA, ¿LE GUSTA HACER PLAGIA? O ESTA DICIERA. BROMA, BROMA. NA DE VENTIRIA. AVE, GUARNÍS. PRESAGIA. PRESAGIA. Muy bien. A ver. A ver. JARRA, YA VALERIA. YA PARTICIPÓ. LE BAJAMOS DOS PUNTOS. NO BAJÓ SU MADO. YA PERDISTE TU PARTICIPACIÓN. LIMAS. BRI. TECHNOLOGÍA. TECHNOLOGÍA. MUY BIEN. AGAMA, MUNGUÍA. FRIGIA. ¿Cómo? FRIGIA. ¿Cómo? FRIGIA. A ver, escribe. NO TE ESCUCHO BIEN. PRONUNCIA BIEN LA PALABRA. FRIGIA, PROFE. AH, FRIGIA. AH, 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 OK. YA VA, RESTASIO. YA VA. ALERGIA. AVE, MUY BIEN. VILLACORTA. VILLACORTA. VUELVE A HABLAR, VILLACORTA. ¿Cómo dices? VUELVE A HABLAR, VILLACORTA. ¿Cómo dices? Psicología. Muy bien. Haga. Gamarra, sálate. Psicología. ¿Cómo? 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 Contreras, creo que está fallando el audio de Contreras, ¿ya? Muy bien, ¿se entiende ahí? Sí. Muy bien, seguimos, o sea, se escribe, a ver, se escribe. Astología, profe. Muy bien, a ver, a ver, silencio. Se escribe con G las palabras que terminan en Gión, puede ser religión, ¿ves? A ver, con Gión, ¿ya? Kimberly. Región. Región, muy bien, termina en Gión. Ya va. Euroregión. ¿Euroregión? Ajá. Euroregión, ¿habrá euroregión? Agama. Visión. ¿Cómo? ¿Legión? Visión. Región, dice, muy bien. Visión. ¿Ligión? Visión. Visión. ¿Cómo dice? No, no le escucho bien. Visión. ¿Cómo dice? Visión dijo profesor. Creo que dijo ligión. ¿Ligión? Ligión. Verde Robles. Región. Región, muy bien. Yaba, ya participó, le bajamos dos puntos. Perdió Yaba. Inga Corne. religión. Religión, muy bien. Villacorta. Regional. Regional. Estamos en Gión. Estamos en Gión. Enrique. Legión. Región, muy bien. Alexandra. Región. ¿Cómo? Región. Región. Región, muy bien. Contreras, Carrillo. Contreras. Contreras. ¿Dónde está Contreras? Guarnis. Macroregión. Muy bien. Valeria. Colegión. Colegión. Muy bien. Muy bien. A ver, bajen su mano, chicos. Muy bien. A ver, bajen su mano. Muy bien, ya. A ver. También tenemos, por ejemplo, GIONAL. Palabras que terminan en GIONAL. A ver, Bonet. Regional. Regional. Muy bien. Termina en GIONAL. Kimberly. Colegional, profesor. Muy bien. Inga Corne. Regional. Regional. Alexandra. No, profesor, regional. Alexandra. Subregional. Muy bien. A León Bonet le bajamos su participación. Bajo su mano. Contreras, Carrillo. Vía Corta. Vía Corta. Vía Corta. Regional. Regional. Muy bien, muy bien. A ver. Muy bien. Enrique. Interregional. Muy bien, muy bien. A León le bajamos su mano, ¿ya? Le bajamos puntos, ¿sí? Porque Enanza participó y no bajó su mano, ¿ya? A León. Guarnis. Subregional. Subregional. Agama, Munguía. Multiregional. Muy bien. Estacio. No está, Estacio. Verde. Pluriregional. Muy bien. Gamarra. Bioregional. Muy bien. ¿Te entiendes ahí? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien. Con todo eso se escribe, ¿no? Con GIO, GIA, GIO. Diregional, ¿no? Termine. Excepto. G. Gire. Ya, excepto eso, ¿ya? ¿Se entiende ahí, chicos? Sí, profesor. Muy bien. También tenemos el uso de la Y. A esto le llamamos Y. ¿Se ve eso? ¿Se ve? Sí, profesor. A ver. Sí, profesor. Oye, creo, lo más vamos a hacer a esto hasta la Y, ¿ya? Si no lo llegamos a terminar, porque esta es una clase bien amplia, lo vamos a terminar la otra semana. Ya, en dos clases lo vamos a partir esto, ¿ya? Muy bien. Uso de la Y. Vamos a ver sus siguientes normas, sus siguientes reglas, ¿ya? Se escribe con Y las formas de los verbos terminados en huir, terminados en huir, ¿ah? Terminas en huir, ¿no? A ver. A ver, un momento. Puede ser, ¿no? En huir. Ejemplo. A ver. Contribuir. Contribuyó. Distribuir. Distribuyen. ¿No? Construyen. ¿No? Construyen. ¿Ya? A ver, ejemplo de ustedes. A ver. ¿Sí? A ver, Inga Corne. Contribuir. Contribuyen, sería. Contribuyen, ¿ya? Con la Y. Contribuyen. De contribuyen, contribuyen. Con la Y. Así lo tienen que hacer, ¿ya? Estrada, Luciana. Estrada. Construyen. 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 Muy bien, muy bien. Verde, Robles. Verde. Huyendo, huir. Huir. Huir, 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 huir. Huir. Y la Y, ¿dónde está? Huyendo, huir. Ah. Muy bien. Ya va, Estacio. Ya va. Creo que ya va. Ya va. Ya va. Creo que levanta tu mano, por gusto. O sea, cuando te pregunto, me cortas, bajas tu mano. Estrada, Luciana. Estrada. Contribuyen. Contribuyen, ¿no? Sería ya. Brili más. Caer cayendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Caer cayendo. Muy bien, muy bien. Vía corta. Fluir. Fluir. ¿Cómo? Fluir. ¿Cómo? Fluir. No te escucho. Vía corta. Fluir. 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 A ver, muy bien. Regla dos. Las formas verbales que no tengan. La doble L en un infinitivo. Se escriben con yes, ¿no? De oír, oyen. ¿Ves? De oír, oyen. De haber, hallan. De ir, vaya. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? De oír, oyen. ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, levante su mano ahí, ¿ah? Sí, profesor. A ver, levante su mano. ¿Alguien? ¿Alguien? Las formas verbales que no tengan la doble L, dice, ¿no? Y en su infinitivo se escriben con la I. Por el de oír. Yo lo puedo poner oyen, con I griega. De haber, lo puedo poner hallan. De ir, vaya, ¿ya? Muy bien, a ver, ejemplo de ustedes. ¿Alguien? A ver, corne. Vaya. Vaya, muy bien, vaya, vaya. Verde Robles. Verde. Leyenda. Leyenda, leyenda, leyenda. A ver, vía corta. Caballo. A ver, caballo. Pero, ahí está. Pero, no tiene que ir la doble L, ¿ah? No tiene que ir la doble L. A ver, guarnis. Oyendo. ¿Ah? Oyendo. Oyendo, muy bien. Valeria. Yergo. Yergo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yergo. Yergo. Oy, en algunos chicos se les veo con ayuda, ¿ah? Se les ve que están con sus familias al lado, ¿ah? ¿Sí? A ver, vía corta. Yegua. Yegua. Muy bien, muy bien. Eh, Brit. Leyendo. Valeria. Ah. Oh, ya está ahí nomás, ¿ya? Eh, tres. Tres. Se escribe con y, la sílaba, ye, y, 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 c, ¿no? Puede ser proyectar, con ye, inyectar, hasta, deyectar, inyección, deyección. ¿Se entiende eso ahí? A ver, guarnis. Proyecto. Proyecto, muy bien, con ye, en acorde. Deyección. ¿Cómo? Deyección. Muy bien. Estrada. Inyectable. ¿Cómo? Inyectable. Inyectable, ¿ves? Muy bien. Verde. Inyección. Inyección, muy bien. Alexandra. Inyección. Inyección. Proyección. Proyección, muy bien, Alexandra. Enrique. Inyecté. ¿Cómo? Inyecté. Inyecté. Muy bien. Agama, munguía. Trayecto. ¿Cómo? Trayecto. Muy bien. Yabar Estacio. Inyecto. Inyecto. Ya, muy bien, muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Otro. Otro. Se escribe con i al inicio del sonido hier. Hier, no. Hierval, hierbatero, hierba. Todo lo que inicia con hier, ¿no? Sí, hierro, ¿no? A ver, ejemplos de ustedes. Y. A ver, Villacorta. Yegua. 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 ¿Y dónde está la R? Con hier. Con hier. A ver, Villacorta. A ver, a ver. Te pido mayor concentración, ¿ya? Te veo que estás con tu hermanito. ¿Sí? A ver, Castillo Zúñiga. Negro. Que comienza con hier. Hier, no. Hier, na. Con hier. Inga. Hierba. Hierba. Muy bien, muy bien. Verde. Hier, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Hier, no. Hier, no. Muy bien. Alessandra. Hierro. Hierro, muy bien. Agama. Hierba buena. Hierba buena, muy bien. Kimberly. Kimberly. Hierro, profesor, hierro. Muy bien. Enrique. Hierbazo. Hierbazo, dice Enrique. Yaba. Hierba. Hierba. Guarniz. Hierba tal. Muy bien. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Ya saben qué van a hacer? ¿Ah? Sí, profesor, sí. Vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Con el mismo código, ¿sí? A ver, Valeria. Vuelven a entrar a la plataforma. Hierba dulce. Muy bien. Muy bien. Hierna. Hierno. Muy bien, hasta ahí lo más, ¿ya? A ver, vuelve a entrar a la plataforma, chicos. Vamos a esperar a que termine este minuto, ¿ya? Vamos a esperar a que termine. A ver, Villa Corta, antes que termine el minuto. Hierbatero. Hierbatero. Muy bien, muy bien. Estrada, a ver. Hierno. Hierno, ¿no? Muy bien. Vuelve a entrar a la plataforma, chicos. A ver. Vamos a esperar a que termine. ¿Se entiende, está ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Muy bien. Muy bien, ¿ya? A ver, vamos a esperar a que termine este minuto.